Y cuando todo vuelva a cantarte eterno, partire soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de mi celo, ya volveré cantando en cuenta de Chacarela Nueva. Y cuando los silencios rompan su mordaza, me volveré camino, me volveré canción de la alma. Agua de los tiempos, que corte por tu cara, como un amorecillo, como una nueva madurada. Y cuando la semilla desoje la miseria. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bendito! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Maldana! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Vamos, camarón! ¡Listo! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad!